Hola que tal amigos, saludos especiales, con gusto y cariño, Toniel Zapata, desde la ciudad de Bogotá, en el máximo recinto, después del estadio El Campín, Corverias, donde se reúnen por estos días grandes escritores colombianos e internacionales en la Feria Internacional del Libro Filbo 2023. Fénix Tobar, escritora nuestra, colombiana, lanzando su tercera producción, su tercer libro, La Procesión va por dentro. Cuéntenos, ¿de qué se trata este libro? ¿Está enfocado en qué punto? Bueno, este libro es de testimonios, son 15 historias que hablan del desamor, hablan de las rupturas amorosas y qué va después. Son personas que logré persuadir, otras llegaron solitas, otras me las enviaron y son historias fascinantes. Me pareció un tema muy interesante porque tenemos que tener en cuenta que la salud mental en nuestro país está totalmente abandonada. Aparte de que no contamos con la complicidad incluso ni de nuestros seres queridos porque cuando alguien sufre de ansiedad, de depresión, incluso hay bullying o simplemente le dan la espalda a las personas que están pasando por estos procesos. Este libro nos enseña a tener empatía por las personas que están pasando por una ruptura amorosa. Uno escucha en ocasiones que, por decir algo, si yo estoy llorando por amor, lo primero que le dicen a uno es que estoy llorando por ese pendejo. Claro, correcto. Pero es que no es por el pendejo que uno llora, es porque uno quedó con el corazón destruido, el orgullo pisoteado, las ilusiones destruidas. Y resulta que uno necesita pasar ese proceso. Este es un duelo que no se puede pasar desapercibido. Y aquí, en esa parte, del dolor a la sanación, el desamor, la traición... Ay, Dios mío. Si quiere, le ayudo a leer un poco. Me corre en la venguita y miro todo por río. Sí, del dolor a la sanación dice, el desamor, la traición y el dolor son emociones profundas y complejas que pueden resultar abrumadoras. Sin embargo, en mi experiencia escribiendo un libro sobre estas emociones, he aprendido que el dolor también puede ser una oportunidad para crecer y sanar. Durante el proceso de escribir este libro, varias personas decidieron compartir sus historias de desamor, traición y dolor conmigo. Cada una de estas historias era única, pero todas ellas tenían algo en común. El dolor que se sentía era abrumador y parecía insuperable. Así es. Eso nos enseña un poco a, de verdad, tener más empatía por esas personas que pasan por esos procesos. Llegar a esas personas no fue fácil. Convencerlas no fue fácil. Es que nadie quiere abrir su corazón para contar que están pasando por una ruptura amorosa. Y ¿por qué creen que porque uno sufre o está pasando por una ruptura amorosa es de débiles? No, ese es un sentimiento que necesita un proceso, que necesita una sanación y que necesita complicidad de alguien. Y si nosotros no estamos ahí dispuestos a apoyar, por lo menos no cuestionemos. Eso es cierto. Y Fénix, me doy cuenta que este libro va a servir mucho precisamente para las personas que están pasando y que hemos pasado por esos sentimientos tan fuertes en el amor, desilusiones y de todo lo que nos estaba hablando. ¿Hay alguna historia de ellas que la conmovió más que las demás? Todas, la verdad, todas. Todas, no hay una que no me haya conmovido. Todas. Para que este libro esté aquí, lo que le recordaba hace rato, soy escritora independiente y este libro lo saqué en complicidad, como dice acá con Jason Soler. A él le debo un poco el trabajo que hemos venido haciendo, como la corrección de estilo y pues también la imagen que fue hecha por él. No me sentí sola en ese sentido. Sabía que tenía una responsabilidad para sacar un libro. Quería sacar mi tercer libro y estaba en ese momento sola. Quería de pronto en algún momento trabajar con alguna editorial. Pero el momento ya se acercaba para la feria y en ese momento pues estaba él y me apoyó bastante con este tema del libro. Y de verdad se lo agradezco, por eso está ahí el nombre de él. Y recoger esas historias no fue fácil, de verdad. Que las personas hablen no es fácil. Pero un dato curioso que les tengo es que quien menos hablan son los hombres. Definitivamente estamos en una sociedad machista donde a los hombres les da pena hablar, les da pena decir que están pasando por un duelo. Y por eso aquí vamos a encontrar cuatro historias no más. De resto todas son de mujeres. Excelente. No, la verdad me impresionó lo que nos acaba de decir del libro La procesión va por dentro. Son tres libros fabulosos. Los recomienda usted pues naturalmente todos. ¿En dónde pueden encontrar precisamente estas obras? A través de la internet, número telefónico, correo electrónico. Ilústrenos para que los que están interesados, ya que se quedaron observando la entrevista total aquí en el canal OZ Producciones con Fénix Tobar, pues puedan adquirir precisamente sus obras y apoyar el talento colombiano. Bueno, me pueden seguir en redes sociales por Instagram como Fénix Tobar, así como está acá. En Facebook también como Fénix Tobar. Lo pueden adquirir a través del 312-361-6125. Repito el número. 312-361-6125. Me pueden llamar y nos ponemos de acuerdo con las condiciones de envío. Muy bien, Fénix, pues le agradecemos mucho la compañía, el hecho de que nos haya atendido aquí en la Feria Internacional del Libro. Ha dejado de atender precisamente a algunas personas que quieren saludarle, pero bueno, yo creo que era necesario después de un largo tiempo de amistad que tenemos con Fénix, destacarla aquí en nuestro canal YouTube OZ Producciones. Fénix Tobar y le deseamos todos los éxitos. Y bueno, seguramente este libro, ¿para que lo adquieran pronto y prepara un cuarto muy pronto? Claro que sí. Primero que todo, si quieren saber qué procesión guarda este libro, llámenme y verán, se van a sorprender. Son 15 historias fascinantes. Entonces, viene un cuarto libro, pero es una segunda parte de este libro porque resulta que, quiero contarles, que después de que este libro está aquí, aquí, y que fue lanzado en la Feria del Libro, unos días antes y después me han escrito y hay una cantidad de historias esperando para la segunda parte de este libro. Se quieren unir, naturalmente, perfecto. Fénix, muchas gracias por estar con nosotros, muy gentil. Muchas gracias a ti por esta oportunidad y por fin, por fin nos encontramos. Aquí estamos. Cuántos años, de verdad, gracias y un saludo muy especial a todos ustedes. Muy bien, muy amables, gracias a todos ustedes por estar siempre en el canal OZ Producciones. Fénix Tobar, escritora colombiana, con su libro La procesión va por dentro. Con gusto y cariño, Toniel Zapata Murillo para el canal OZ Producciones y la emisora La Superior Estéreo en www.lasuperiorestereo.com. Hasta la próxima, muy amables. La música latina en su máximo nivel en una emisora. La Superior Estéreo, perfecta para ti.